Buen día, ¿cómo le va, licenciado? Bueno, en realidad me he corrido en vista desde el Ministerio Público Fiscal respecto del pedido del juicio agregado inicial presentado por la contadora Facchini y su abogado defensor, el doctor Elías Motto. Esto fue la semana pasada, lo cual ha llevado a este tribunal a hacer un examen exhaustivo de todos los elementos que hay, a los efectos de determinar si realmente este tribunal o el que está hablando va a hacer lugar o no al juicio agregado inicial. Doctor, ¿para cuándo está prevista la resolución? Y yo estimo que, vea, no quiero ser muy aventurado en mucho, pero creo que para el jueves ya estaría la resolución para ser notificada y una vez que estén notificadas todas las partes, se le van a dar las copias a la prensa para que tengan los fundamentos de la resolución. Doctor, bien, no se puede conocer más allá porque la resolución seguramente va a hablar de esto.